hoy no es un día cualquiera después de dos años de haber estado cerrada la frontera entre Perú y Chile vamos a poder ver la nueva realidad de este paso fronterizo muy transitado y exigente y para cruzar a Chile todo empieza en la ciudad heroica chau nos vemos gracias hoy tenemos una misión demasiado importante crucial en este viaje hoy vamos a intentar cruzar la frontera más difícil que tiene el Perú que es hacia Chile por todos los documentos que te piden las gestiones y el tiempo con anticipación que tienes que hacer todo este proceso empezamos con esta ruta hacia el norte de Chile porque se vienen unos vídeos demasiado buenos sin embargo Eric para tener creatividad hay que comer por eso nos vamos a meter nuestro buen desayunado mercadito central allá vamos papá hemos estado tres días en Tangna sin grabar por lo mismo que fue el partido de repechaje sin llorar sin llorar por jugar peruanos sin llorar hemos estado con la complicación que íbamos a ir a la triple frontera y no pudimos y bueno hoy el tercer día estamos viendo a la frontera con Chile tomando un juguito de papaya el pan más rico que he podido comer en lo que va de Tangna para poder este pan es que es increíble la cantidad de ópticas farmacias casa de cambio y consultorios dentales en lo que hay toda la alameda de Tangna cabe recalcar que hay mucha influencia y tráfico de personas entre chilenos en esta zona ciudad fronteriza de Tangna entonces todo lo que tú encuentras es la única avenida la única ciudad en donde el protagonismo o el protagonista no es la comida es ópticas farmacias casas de cambio y consultorios dentales es impresionante bueno cabe recalcar que está bien también porque los chilenos dejan como más de 20 millones de dólares al año como inversión aquí en el Perú y como gasto que se registran entonces está bien pero como tengo hambre por el momento como que está mal buenazo, riquísimo ya estoy más tranquilo hemos venido en donde nuestra casera para comernos un rico queso helado que es algo tradicional arequipeño pero tenemos esa fortuna de que lo puedan vender aquí en Tangna gracias señor Jesús otra cosa muy importante es saber sobre el tipo de cambio hacia Chile que es lo vamos a ver que nos conviene más de soles a dólares luego de dólares a pesos o de soles a dólares cambiarlo acá o ir a Santa Rosa porque tenemos que pasar dos fronteras ojo ahí eso es importante yo quiero el de tres por favor algo señor ¿por qué te vas a tapar la cara señor? ¿no quieres salir en el video? señor ¿se está ocultando de alguien? nooo ya esto ya son placeres de la vida ya esto es pedir pedirle a Dios que sea perfecto tu día empezar con un queso helado miren esa textura es lo más rico del mundo papá miren lo que tengo acá diez mil pesitos chilenos acabamos de cambiar nuestras divisas y como vamos a estar en otros países aparte de Chile como Argentina como Bolivia estamos tratando de cambiar nuestros soles a dólares en cierta parte para poder luego manejarlo en Argentina y Bolivia a la moneda local ya que si de soles lo pasamos a pesos bolivianos o a pesos argentinos bueno perdemos una gran cantidad entonces mi mayor consejo es siempre cambiar a dólares a menos que estés bueno vas a entrar de Perú a Chile directamente y ya te compras tus pesitos chilenos son diez mil pesos chilenos papá y vamos a sufrir lo que es estar en un país caro ya que junto a Uruguay Chile en Sudamérica y en la región de Latam son de los países más caros nuestro sol querido que es el de hecho la moneda más fuerte a nivel de Sudamérica ahora tratar de comprar cositas en Chile ya vas a saber que es más Carolina del Norte hemos venido a uno de los puntos más referenciales de acá de Tacna polvos rosados donde nos vamos a comprar nuestro pizquito para llevar y otras cosillas también saludos 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 gracias más caro que más barato que en Argentina si pues bueno oficialmente nos vamos al terminal para explicarles detalladamente cómo es el trámite para entrar a Chile ya que tenemos que cruzar dos fronteras tanto la peruana y la chilena con una longitud de distancia bastante considerable por ende si quieres hacerla caminando ahí va a haber sus consecuencias hay mucha educación vial y civil aquí en Tacna la gente no todos obviamente pero hay bastantes conductores que cuando pases te dejan pasar no obviamente todos pero hay bastante paciencia la gente siempre anda con mucha tranquilidad no es como una ciudad grande que uno está estresado ahí bla bla acá se siente toda la vibra más tranqui más vibras y bueno su quesito al lado también más rico ya a ver ya estamos en la terminal y el bus para llegar a Arica nos cuesta 3 mil pesos lo que son 15 soles y para ir en auto está en 6 mil pesos lo que son 30 soles ay 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 si podemos darnos cuenta aquí en la terminal hay buses que siempre están saliendo continuamente no hay un horario establecido tú ven nomás que vas a ir a la frontera en cualquier momento uno estando aquí en la frontera se da la increíble casualidad con que hay muchísima gente con maletas es que la cantidad de chilenos que vienen a Tacna a comprar es numerosa bastante numerosa es una economía que dos años en la pandemia estuvo estancada paralizada tanto perjudicando a Arica y tanto perjudicando a lo que fue Tacna obviamente en mayor porcentaje a Tacna porque los chilenos se quedaban comprando en Arica y ya no venían a la ciudad heroica obviamente es momento de meterle su rico hemos comprado la verdad que hay ferias y ferias de ferias tanto de ropa como de alcohol como de pisco bueno hay muchísimas ferias aquí en Tacna que la gente de Chile siempre viene y hemos encontrado cantidad de cervezas cantidad de tragos y una de las más épicas hemos encontrado este influencer vodka spirit que es de arándano y manzana así que como yo soy un influencer vamos a meterle su rico vodka pese a que sabe con este calorcito vamos a escuchar mira lo que es eso papá el trayecto hacia Arica va a demorar lo que nosotros nos demoremos en frontera pero entre un lapso es de una hora dos horas no es tanto tampoco así que salud porque vamos a ir a otro país y porque Erick va a conocer su segundo país como agua hermano que rico eres tu Ibai peruano Lorcho? suscríbase a Premium jajaja ya estamos hermano casi dentro de Chile papá ahorita explico todo ahorita explico todo que? todo esta tenso ojalá sin cosas van con todo con los perritos con todo Apenas pasas el control fronterizo, lo primero que van a hacer es bajarte del bus en caso vengas de la misma forma que yo y directamente te van a llevar a que puedas presentar tu C19. ¿Qué es la C19? Ya la más adelante lo voy a explicar, pero básicamente es la declaración jurada. Después de eso, vamos a ir nuevamente al bus a ver qué pasa. Cronológicamente voy a contar lo que sucede. El tiempo es bastante relativo, podemos tardar entre una hora o dos horas, todo o más incluso, todo depende de la afluencia de gente. Nosotros hemos venido en plena tarde casi al anochecer, de repente mucha gente se está regresando, entonces ese es el motivo. Los viernes y los sábados la frontera abre las 24 horas, ojo ahí porque eso es importantísimo. Ya acabamos de terminar lo que es la salida del Perú, oficialmente ya no estamos documentados como si estuviésemos en el territorio peruano. Hemos salido y ahora estamos haciendo la cola para poder ingresar al territorio chileno. Hay muchísimos motivos para que Chile te devuelva. Ustedes saben que Chile y México son de los países más exigentes en su entrada a nivel de Latinoamérica. Tanto México y Chile te pueden, si es que no cumples con los requisitos, rechazan, no aceptan, te dicen ahorita no, joven. Por eso, entre Perú y Chile por Tacna es de las más exigentes que tiene el Perú. Perdóname, es la más exigente que tiene el Perú. Mucha gente se queda afuera. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Bien y bien! ¡Bien y bien! Concluido nuestro camino hacia Arica, la verdad que ya llegar a Chile cambia radicalmente la arquitectura, la educación, el acento, la moneda, la economía. En menos de 40 minutos sin frontera de Tacna a Arica se ve un cambio radical. Hemos tenido la oportunidad de ver unos atardeceres hermosísimos llegando hasta aquí. La verdad que el trayecto no es tan largo, lo que demora es el proceso de migraciones. Por eso hace que esta frontera sea la más difícil, complicada, rigurosa de pasar para todos los viajeros, incluyéndonos los peruanos. Y ya estamos en Arica, increíblemente acabamos de llegar. De hecho que estoy viendo acá el morro de Arica, impresionante. Ya tendré la posibilidad de subir a ese morro y ver la bandera gigante que desde acá se está viendo, es impresionante. Ahora, para lo que vinieron a este video, les voy a dar la fórmula. Lo que todos quieren saber, pero nadie puede saber porque hay mucha información confusa. Y es, ¿qué requisitos piden para cruzar de Tacna a Arica o mejor dicho de Perú a Chile? Estos requisitos valen para todas las nacionalidades que los chilenos no le pidan visa. Es decir, puedas entrar con tu pasaporte. Puedes entrar con tu pasaporte o DNI, en primer lugar. Desde el lado peruano tienes que haberte vacunado por lo menos tus primeras dos dosis. Y si tienes el refuerzo de la tercera, mucho mejor. Si no, tus primeras dos dosis. Vas a la frontera y cuando vas a subirte al bus que te va a llevar a Arica, en la estación, te van a pedir tu pasaporte o tu DNI. Es decir, tu documento de identidad para que ellos te registren y en la frontera sea mucho más rápido. Llegas a la frontera, vas a estar ahí y lo primero que te van a pedir es que llenes un CCOCL.cl. Bueno, aquí estoy dejando la... CO19.cl. CO19.cl es donde tú vas a hacer tu declaración jurada. Entonces, tenemos vacunas o PCR. Tenemos la declaración jurada en la página de Chile. Y por último, tienes que validar tus vacunas en YomeVacuno.cl. Muchos dices se están pidiendo seguro. Muchos dices te están pidiendo otros requisitos. El seguro tiene que cubrirte por lo menos 30 mil dólares. Pero personalmente a nosotros no nos pidieron. No nos pidieron seguro, pero también piden. Entonces, no vaya a ser que tú tengas la mala suerte. Pues no, pero piden seguro según la página web. Pero a nosotros no nos preguntan. Entonces, he ahí el detalle. Recuerda que tienes que salir del país y a entrar a Chile. Entonces, todo ese trámite lo vas a hacer ahí mismo en donde yo estaba con todos los chicos del bus. Entonces, vas a salir del Perú, te van a sellar el pasaporte. Y cuando vayas a la parte de migraciones de Chile, te van a pedir lo primero que es tu CO19.cl. Que es la declaración jurada, tus vacunas o PCR. Y por último, te van a pedir lo que vendría a ser el seguro. No es tan complicado. Ahora, la validación de tus vacunas para el gobierno de Chile, eso es importantísimo. Porque si no tienes la validación, no vas a poder ingresar a ningún establecimiento. Y no te vas a poder mover de ciudad a ciudad. Porque en todos lados, siendo extranjero, te van a pedir tu validación. Así que, espero que les haya quedado demasiado claro el video de mi amigo Eric. ¿Por qué? Y bueno amigos, espero que les haya gustado este videazo. Papis, los amo, los quiero. Recuerden que nos pueden acompañar por nuestras redes sociales. El crack de las fotos, CERV96, Pasaje en Mano, Perú. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda en los comentarios, yo voy a fijar uno con lo que piden y lo que no piden. Más los links. O sea que te voy a hacer un favorzazo, papu. Así que, espero que les haya gustado. No se pierdan ningún video de esta tremenda travesía por Chile, Bolivia, Argentina. Y si posiblemente Uruguay. Terrible eso. Así que, nos vemos hasta la próxima. Y les dejo los mejores comentarios del video anterior. Papá, papá. Estos son los mejores comentarios del video anterior. ¡Suscríbete al canal!